Así podrás evitar que WhatsApp guarde fotos de manera automática y para esto es muy sencillo, vamos a nuestra aplicación de WhatsApp ya que estamos aquí, vamos a los tres puntitos y vamos a donde está ajustes aquí vamos al apartado de chats y acá, aquí esta opción es muy interesante porque es la que estamos buscando que dice visibilidad de archivos multimedia y la descripción nos dice mostrar en la galería de tu dispositivo los archivos multimedia nuevos que descargues nada más le damos clic acá y ahora sí, ya no van a estar en tu galería simplemente si quieres ver algo tendrás que ir directamente en WhatsApp para ver todo lo relacionado y también antes de que lo quites ya por último un pequeño truco y es que por ejemplo, qué tal si no sé, un chat ya sea grupo de una persona te mando una imagen y tal vez no quieras abrirla o cualquier cosa simplemente ve a la galería y en la galería va a estar la foto y si la ves o la editas o cualquier cosa no le va a avisar a la otra persona entonces puede que a ti te interese pero si no, simplemente mantén la opción desactivada desactivada y listo, ya quedó también aquí puedes cambiar las opciones de tamaño de fuente también los mantener archivos archivados en el chat y aquí también puedes ver lo de la copia de seguridad transferir los chats y el historial de chats también el fondo de pantalla y el tema si quieres que sea oscuro, claro y el fondo clásico y bueno, ya como recomendación si es que no sé, te arrepentiste o cualquier opción siempre lo puedes volver a enviar o activar aquí está y de hecho no te pide como que verificaciones de dos pasos o algo raro porque si es demasiado rápido entonces yo lo dejaré así y ya sería todo también aquí puedes ver otras opciones relacionadas pero realmente no hay tanto que valga la pena lo más curioso si es que no quieres tener las fotos puede que también quieras que nadie vea tus mensajes o si estás conectado o algo similar vamos a privacidad y aquí nos dice la hora de última vez por ejemplo que tal si yo me conecté hoy a las 5 de la tarde todas las personas que tengan mi número pueden ver cuando me conecto y si estoy en línea aquí le vas a dar en mis contactos o nadie y acá en fotos de perfil también puedes que nadie la vea mis contactos acepto o todos y acá en estados aquí más que nada es para que bloquees a personas que no quieras ver tus estados y aquí está la confirmación de lectura que son las famosísimas dos palomitas azules las puedes activar o las puedes desactivar también aquí está la duración predeterminada de los mensajes temporales son los mensajes que tienen una vida una vida por así decirlo de 5 minutos o algo similar aquí lo puedes poner 24 horas 7 días 90 días o desactivado y ya por último está esto pero no nos interesa tanto también aquí puedes bloquear tus contactos y bueno ya como conclusión simplemente sería eso puedes activar eso fácilmente y ya como un plus si es que no quieres que whatsapp tenga tanto almacenamiento en tu celular muy sencillo puedes literalmente eliminar la galería de whatsapp de tu dispositivo y también puedes habilitar esta opción o si de plano no quieres nada yo te recomendaría que escojas otra opción de mensajería por ejemplo en messenger y también en instagram toda la información se guarda en los servidores de facebook entonces pueden enviarte 100 imágenes y no se verá afectado en tu celular 1000 imágenes 200 vídeos no va a pasar nada en cambio en whatsapp si y bueno esto sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente